Eso te pasa por dejarme de año. Fue un mensaje claro y preciso que desconocidos dejaron tras quemarle el carro al profesor de esta entidad educativa. La noche del pasado miércoles, en estas imágenes se ve cómo quedó el vehículo. Luego de que las llamas lo consumieran por dentro, según moradores de la 11 y Domingo Sabio, se escuchó un gran estruendo. Al salir de sus casas, vieron a varios jóvenes correr por todos lados. O sea, se escuchó cuando rompieron el vidrio. Y ya cuando la gente se alarmó, salieron corriendo. Pero no eran uno, eran como 20, entre hombres y mujeres. Sí, y estaban de civil, no estaban informados. Por eso se presume que son estudiantes por las notas que dejaron volantes tiradas. Sí, se escuchó. Parece que dicen que era diluyente, algo que habían tirado ahí. ¿Y qué se escuchó? Así, como que, plaf, así. Imagínense que había más carros aquí, cerca. Y usted sabe que explotar el carro, ¿qué iba a pasar? Todo se dio al pie del colegio en el suburbio de Guayaquil, en el lugar. Aún quedan las señas del flagelo que fue apagado por los vecinos, quienes intentaron ayudar al docente en la unidad educativa. Aseguran que es la primera vez que se atenta contra la vida de un profesor. Pero de lo que conoce, de pronto, no sabe si antes ha pasado este tipo de cosas. Desconozco. Cuando yo estoy aquí en establecimiento, no ha sucedido nada de eso. Aunque el perjudicado no quiso dar declaraciones en cámaras, vía telefónica manifestó desconocer quién sería el causante. Sin embargo, presentará la denuncia respectiva. Para que se dé con los culpables, Jorge Esper, Noticiero 1.